hola gente bienvenidos de nuevo al canal bienvenidos de nuevo a la luna estamos con deliver us de mom y en el último capítulo habíamos quedado que estábamos buscando un código para entrar en una oficina y sacar una de esas especies de bombona de electricidad para pasar a la parte del vehículo así que vamos a ver estaba buscando si recordamos en el último capítulo el password para poder acceder y ni idea no sé ni dónde está así que toca probar toca probar estamos aquí sí vale este es el que necesitamos eso es ah 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 a la al a la a la ahora y en todo es el eso no se a el la la en la Our time's running out. Take the elevator back up here to make it in time for evacuation. You've got two minutes. Negative control. MPT network is still offline. Leave it. We have to go. Head to the elevator now. I'm not putting anyone in here. Understood. Wrapping up now. Sarah, you heard control. Are you almost here? Sarah, come in. Everything okay? Come in. Rolf, get over here quickly. An AZ unit is activated, but something's not right. The doors are locked behind me. What do you mean? We've got to go. I'm serious, Rolf. Get over here. I can't get out. You have 30 seconds or you're too late for evac. Get to the elevator now. Negative control. Engineer Baker requires immediate assistance. We need more time. The situation procedure cannot be delayed. Negative control. I'm calling up the elevator now. Negative control. Control. No, guys. There's still time. We just need some help. Rolf, are you still there? Well, this is what happened the last time. I have to find a password. I don't know where it will be. No. No sabemos dónde estará el password. A ver. dónde podremos conseguir ese password, a ver el acceso es este, Confrontation Get access to MPT power, vamos a ver, ya sé que esto hemos intentado varias veces en el vídeo anterior muchas veces, oh del otro lado y no he podido acceder, así que vamos a intentarlo, a ver a ver qué me dices, a ver si ya por casualidad qué raro, qué es este, un pito, pepe, pepe, mira ahí está el coso pero, esto es cristal vamos a dar vueltas, a ver, no los voy a dejar aquí dando vueltas, así que haré un corte a mi imagina, haremos un cortecito para que vosotros no estéis allí esperando para que nos sientas y descritas para que nos quiera shimmer así que no Lionel Golds, aquí está la factura que nos próximos sea un corte hasta aquí, Season 9, Season 9, Season 8, Season 13, Season ah mira que está puede ser esto en emergencia usa moonhub construction year to enter the office el año de la construcción de moonhub esto lo pillé la vez pasada y no me di cuenta y cuando fue que lo construyeron ahora vamos a ver vamos a ver si vemos dónde fue que año fue que lo construyeron 2054 no creo este no lo descubrí es posible que este sea el no discover el que tenga la respuesta 2049 pero yo creo que eso sí que lo pillamos 2054 2049 puede ser uno de esos años yo creo que eso lo probé la vez pasada en el vídeo anterior pero bueno nunca está de más volver a probar 2054 2049 pero no sé por qué me suena que eso era antes mission log a ver me parece que eso fue antes espera un momento eh, ¿dónde está la hoja que acabo de pillar? 6? no y la hoja? gi, ¿dónde está la hoja que y la hoja que, ¿já para que? 3? 4? Lucas, vamos a ver uno de mis gagneros dos, ya Fraser, no des fishería la hoja pakai, ya no, no haya limitado una hoja que 청 counting de una hoja que, si no loga algo más no me suena communication device back flashlight a ver si sea que puede ser ah 2049 había otro año verdad por investigar vamos a ver nada pues aquí yo me parece que solo vi una parte del juego anterior pero quizás no se quede guardado y yo lo que voy a hacer es ver mis vídeos anteriores el primer vídeo quizás salga bueno voy a hacer un corte voy a ver mi primer vídeo a ver si decía algo los diálogos porque aquí las conversaciones de la gente es que me imagino que eso fue aquí al inicio es que me suena me suena haber visto eso este puede ser lo que es lo que es Sí, 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 sí. Go over your notes. Join us when you're ready. All right. Causes of the blackout. All right. Secondly, it could be one of the networks. Bueno, he visto, un 2048, creo que es un 2036, 2036, 34, 32, hey, 2032, vale, no me he recordado, lo había visto, no me recordaba, bueno, vamos a ver, hey, hey, qué es esto, qué es esto, alguien me dispara, qué es esto, a ver, pasa por aquí abajo, a ver, si lo podemos desconectar o algo, qué es esto, uno como este, un robot como este, y no lo puedo desconectar, cómo puedo hacer, ¿se puede pasar o es un cristal? Es un cristal, otra puerta con password, me imagino, a ver, tú me ves y me disparas, no, al robot no le hace nada, bueno, vamos a ver si puede con el bot, eh, el que hace este, porque me dispara, y ese reflejo allí, no entiendo, bueno, vamos a ver si podemos, mira, como que, disparo como un rayo, no sé, ah, mira, ah, tengo que llegar hasta aquí, uh, con ese bicho allí, bueno, vamos a ver, vamos a correr, uh, ah, claro, y la electricidad, la electricidad, a él, vamos a coger un poco de carabilla, uh, ok, y ya, que en cristal, así que, chao, desconectado, desgraciado, vale, bueno, señores, uh, qué difícil, lo del año, es que no es ningún paso, y claro, el tema decía ahí, yo creo que lo había leído, pero no le había prestado atención a lo del año, bueno, pues esto, y aquí vengo, ¿no? o no, a ver, ah, no, no sé si de aquí entré, vale, vamos a buscar lo que estábamos buscando y nos vamos, a ver si me dejan irme, este, ¿cierto? Bicho Bay, vale, perfecto, a ver, ¿y el otro? ¿el que iba aquí? ah, lo puse yo para abrir la otra puerta, creo, ¿no? aquí está, sí, 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 vamos, vamos, o sea, la parte donde estaba la gente, pues, es la que online, vamos, abre, bien, ¿qué tenemos? ¿un vehículo? o simplemente en la bahía del vehículo, oh, ¿y mi bot? ¿y mi bot? ¿y mi bot? mira, aquí está, vale, quiero unos cuantos trajes, pero el vehículo no está, ¿no? y ahora, ¿qué tengo que hacer? aquí está, que hay un coche, ¿eh? pedazo de bicho, a ver, una fotito, voltea para allá, a ver si hacemos una miniatura, vale, a ver, que hay que repararlo o algo, ¿ahora qué? ¡pull! no, no, este para, para repararlo, vale, aquí vi algo, ¡pull! ¡ah! ¡eh! como mola, ¿y hay un casco? bueno, 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 a ver si podemos irnos, ¿cómo se sube uno a este vehículo? ¿aquí? ¡hep! ¡hep! ¿abré? sí, porque esto lo que hace es subirlo, ¿cierto? cierto, no me interesa subirlo, me interesa bajarlo, no sé si queda yo, ¿está bien? ¿está bien? a ver, ¿hay que ponerle una electricidad? porque en teoría uno se mete por detrás, tras, tras, o subes, ¿no? ¿por qué se me apaga? ¿no tengo electricidad? ¿no tengo energía? vale, a ver, ¡ja! ¡qué raro! ¿y ahora? ¡ah! ¡hay otro! mírame este bicho, este bicho es como que más bonito, a ver, este sí puedo entrar, eeeh, ¿y por dónde salgo? por allá me imagino, ¿no? porque vengo de este lado, eeeh, espera, espera, ¿luces? a ver, venga, venga, vamos, ahí, ¿se han todo el encendido? vale, venga, ¡hey! señores, primera vez que creo que vamos a salir a la luna, por fin, por fin, bien, vamos, mi robot, mi drone, si, esta es la luna, por fin salimos a la luna, en un, en un, cochecito, a ver, Copernicus Crater, cráter de Copernicus, oh, y el bot, no lo tengo, a ver si salgo, ¿tengo el bot? no hay oxígeno, vale, 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 ya sé que no hay oxígeno, la luna, ok, y ahora, ¿dónde hay que ir? me imagino que había una marca, ¿no? aquella marca, puede ser, sí, puede ser, o sea, vengo de aquí, voy para allá, no sé, un poco, le falta un poco de las marcas y eso, el juego en sí promete mucho, a mí me gusta esta, me quiero tomar la foto, voy a salir solo para la foto, aunque sé que no hay oxígeno, y podría morir, y podría morir, aquí con el coche, qué bueno, a ver, bueno, así, venga, no pasa nada, espalda, ya la gente te conoce, ok, creo que es allí, donde hay que ir, la marca azul, lo raro es que tengo dos marcas azules, hay otra antena allá, esto es solo cámara, ¿no? sí, vale, perdón si os mareo, pero, uh, estoy tratando de ponerlo un poco, no se ve la tierra, qué pena, qué guapo se ve todo, yo me imagino que hay que entrar aquí, ah, mira, sí hay que entrar con esto, a ver, sí, porque creo que tiene las puertecitas, para abrir, a ver, ve, esto es para pisar, como el otro, a ver, ok, parece que vamos a entrar, mi teléfono se activa, vale, a ver, enter, vamos a entrar, tiene oxígeno, encendemos la lucecita, uh, ojalá que el juego sea largo, porque de verdad, me gusta mucho, de verdad que le faltan muchas cosas, pero, eh, cierra para que, pueda tener oxígeno, ¿no? o no se puede tener oxígeno, mantenimiento, ¿hay que subir? sí, venga, vamos para arriba, y, a ver, ¿qué ha pasado? ¿dónde está la gente? superficie, ¿por qué dice superficie, si no hay ninguna superficie, creo? o leí mal, también puede ser, otra vez estoy arriba, o sea, afuera, mejor dicho, oh, yo pensé que se podía entrar por allí, wow, qué guapo, a ver si vemos la tierra, wow, la super antena, la vértigo, eso, vamos a tratar de subir, porque no tengo oxígeno, ¿y esto? vamos a tratar de subir, porque no tenemos oxígeno, esto puede ser oxígeno, bueno, alguien se lo ha desupado sin oxígeno, alguien se lo comió, y tenemos el miedo de, ¿qué es esto? a una escalera, venga, vamos, el miedo es quedarme sin oxígeno, y no sé si esto está grabando, la partida o no la graba, y es que volver a empezar, no quisiera, a ver, más escalera, esta marea, y sin oxígeno, espero no llegar al tope de arriba, que me de la solución ya, de lo que ha pasado con la gente, que quiero saberlo, a ver, y esto, bueno, por lo menos, a ver si me sube esto mejor, vale, como un ascensor, mmm, monitor, ¿qué ves? ¿qué está viendo esto? interactuar, conecta, pero, ¿cómo lo muevo? a ver, conecta, ah, mira, allí, donde dice rojo, ¿no? puede ser, a ver, uh, ¿qué es eso? ¿es para conectar estos dos? ¿cacharros? ¿he muerto? creo que he muerto, ¿o qué? realínea, MTP, pilot 2, ¿o será que ese está listo y hay que ir a otro pilar? ¿por qué dice pilar 2? ¿sabes? ¿sabes? a ver, ahí, ahí está, otro, vale, o sea, es diferente a la antena grande donde yo vengo, vamos a aquel a ver, bueno, de nuevo, espero no marearos, pero estamos en la luna, y aquí el coche vuela, mira, mira, bueno, en teoría está allá, de nuevo me interesa saber qué ha pasado con la peña, ¿qué ha pasado con la gente? bueno, si esto de la lucecita es azul, porque, o este es el grande, ¿no? pero hay que alinear, o la base donde vengo yo, o la que no me pierda, que serán como 3, 4 palinear, y a ver, ¿por dónde se entrará? por el mismo sitio del otro, o sea, una especie de, para aparcar el, el, ¿cómo se llama? el, el coche este, que sea una especie de, rover, buggy, o, si, así mejor, mira, ahora bajamos, wow, oh, golpetazo en la cabeza, presiona, vale, lo mismo, mantenimiento, no me digas que, no creo que sea la misma base, este está cerrado, diferencial del otro, este está cerrado, ¿viste cómo se abre? ajá, ya empieza a complicármelo, a ver, a ver si eres tú, sí, sí, venga, vamos, acompáñame, arroba, acompáñame, arroba, bueno, yo espero que os esté gustando esta serie, de este juegazo, de verdad que me está gustando mucho, sobre todo porque me gusta todo lo que son juegos espaciales, que tengan que ver con la luna, con Marte, raro que tiene casco, y le he salido como una respiración, a menos que tenga un hueco en el casco, tendría que preocuparme, vamos, corre, 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 en teoría debe ser igual al otro, ¿no? su escalerita, y luego el ascensor este, o la silla eléctrica, venga, vamos, oh, por aquí no, por aquí, vamos, qué guapa la luna, pero vivir aquí solo, está muy bien hecha, el manejo de la cámara, me gusta, pena lo de, uh, uh, qué es esto, este sí creo que está malo, abajo estaba cerrado, y este estaba echando humo, así que, bueno, tenemos dos minutos, en teoría tenemos tiempo de sobra, pero un poco raro, esto de, de cómo se conectan aquí las cosas, con un disparo de láser, no sé, un poco raro, ya se lo pudieron haber currado un poco mejor, pero bueno, vamos a buscar, dónde está la antena gigante, que me imagino que es allí, ¿no? ahí está, pero el de abajo también aparece, ¿lo veis? tiene un cuadrito como rojizo oscuro, que debe ser la primera antena que yo hice, vale, dos, espero que no sean más, ya te pudieron haber hecho la jugabilidad, para que bajaras y, ajá, ya tenemos, vale, a ver si empiezan a contarme las historias, ¿y esto que es la base principal? creo que falta uno, porque vi como algo, ¿ya soy yo? sí, sí, tengo, tengo, Vale, en teoría tengo que ir allí, ¿no? Porque eso está azul, así que vamos para allá Voy a tratar de no volcar la... Uh, voy muy rápido Por aquí no hay dónde entrar Creo que yo entré por aquí, ¿no? Uh, se me voltea Vale, ¿qué estamos? Qué gracioso que dice Espero que seas tú ¿Quién va a ser en la luna? Bueno, pueden ser los demás, es verdad Que había gente antes Uy, qué bueno está esto del... ¿Cómo se llama? Del... Ah, del rover este Pero sí que falla un poco No sé si es mi tarjeta gráfica Ok, ¿y ahora? O uno más ¿Qué tengo que hacer ahora? Resete Power y Moonhub Ajá, resetea la electricidad Así que me imagino que tendremos que volver ¿Cierto? Me imagino que tenemos que volver Creo que está grabando Porque giró un poco Resete Power O sea que tenemos que tener un ordenador Tipo este Para diagnosticar o resetear Neagnosticando Vamos a ver No estabilizada Monorail, hay un monorail Ay Ay, 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 ay ¿Qué es esto? Ah, este es un monorail Ay, qué bonito ¿Y para dónde los lleva? Claro, como estos trabajaban aquí Claro, lógico Había un monorail Ah, mira Se enciende todo Qué chulo Vale, ¿y ahora? Ahora Lift Panicus Moonhub With the monorail Ajá Tenemos que irnos Con el monorail Y el monorail Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice esto? Vamos a observar Todavía At the crossroads Hoy Nos encontramos En los crossroads Los eventos catástrofes Que se han aparecido En el sitio de la tumba Se ha abierto A la verdad Que no puede ser desayunado ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Qué chulo es esto! Ya, pero como... Alex debe ser el robot. Pero como... Ellos se vinieron para acá, creo. Oh, qué chulo es esto, ¿eh? Five years after the blackout. Objetivo. Gana el acceso al Monorail terminal. Al terminal del Monorail. Vale. O sea que debería de... Aquí. Pues sí, estamos aquí, ¿no? Otro password más. ¿Puedo hacer el mismo? No, aquí hay algo. Ah, no. Este. Inspecciona. Frank has the code. Oh, Frank. Eh, Frank, si no hay nadie. Vaya por Dios. Ahora sí que estaré atrapado de por vida. No puede ser. Eh, ¿y este era el Monorail? Es este Monorail, ¿no? ¿Se ha ido? Ah, no. Está aquí. Vale. ¿Y Frank? No existe. Porque no hay nadie vivo. Vaya por Dios. Lo hemos perdido, señores. A menos que consigamos a Frank, o en un mensaje de estos, lo haya dejado. A ver. Te voy a decir el código del... ... 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 No, 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 no. No, 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 no. ¿Aquí hay algo? No. Aquí hay otro documento para escuchar. A ver si algo se puede abrir primero. Vale, Frank, dame algo. ¿Aquí hay algo? ¿Aquí hay algo? O sea, ¿concillo la salida o la entrada bloqueada? Me imagino que por el mismo problema que tengo yo. ¿Del password? Dijo que iba a buscar otra salida, pero... Esto es una rueda. ¿Para qué voy a escanearla? Fuera. Rueda. Revista de rueda. Ah, para el mantenimiento del rover. Claro que eso es verdad, porque tú te vas al espacio a la Luna o a Marte y tienes que llevarte contigo algunos mecánicos. Y... ¿yo bajé por aquí? No lo recuerdo. ¿Y ahora? Eso es lo que no me gusta de los rompecabezas, vuelvo a decirlo. ¿Se puede mover la escalera? A ver si se puede pasar por aquí. A ver si aquí hay algo, vamos a ver. Quizá tengo que usar el robot. Vamos a investigar. Robot. Venimos de allí, ¿verdad? Sí, creo que sí. Vale, venimos de aquí. Vamos a poner la luz e intentar ver qué hay por aquí. Vamos a ver si hay algo aquí arriba. El MPT... Ah, esto se rompe. Ok, está listo. Esto está listo. Porque aquí se rompe esto. ¿No? A ver. ¿Cómo llego yo hasta allí a disparar? Porque tengo entendido que la escalera no la podía mover, ¿o sí? Ah, sí. Sí, 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 sí. A ver. A ver. A ver si llegamos para poder romper eso y... Nada más. A ver si nada más. Intentaremos darles de aquí arriba. A ver. Sí. Ok, aquí empieza a trabajar el rompe redondito este volador. Llamaremos R2-D3. R2-D3, venga. Vamos a pasar por aquí y ahora por aquí. Ok. Ok. Me imagino que llegara a otro lado. Ah. Escuche... Escucho cosas. Escucho cosas. Me escucho cosas. Esperan asustarme. Ah. ¿Volví a salir al mismo sitio o no? Ah, este es otro sitio. ¿Y este sitio qué es? Ah, este debe ser la habitación de Frank. ¿Puede ser? ¿Y esto? ¿Para pasar? A ver. ¿Y esto? A ver. ¿Dónde estoy? ¿Y esto? ¿Para ver? ¿O otro mensaje para leer o algo? A ver es que hemos pasado por aquí. Sí, por aquí he pasado. O sea que no. Hemos dado la vuelta. A ver. Espera, espera, espera. ¿Será que aquí está la habitación de Frank? Espera, espera, espera. ¿Esto no lo puedo abrir? No. ¿Cómo llegué aquí? ¿A este lado? Ok. Esta es una habitación. Esto es una habitación. Y... Esto es por donde entré. Pero vamos a buscar a ver si vemos la... La nota de... El password. A ver que se lo haya comido a él. ...haya muerto con esa información. Digo muerto porque no sé si estará muerto. Ay, qué raro. Vengo de ahí. Entonces vamos a regresar por aquí. Esta es una habitación. Ok. Abramos las habitaciones. ¿Listo? Ok. Abramos las habitaciones. Uh. A ver. Te imaginas que esté regresando. Esto me suena, ¿eh? Mira, ahí está. Vale. Entonces... Entonces no hay salida. Entonces no hay salida. ¿O sí? Entonces no hay salida. ¿O sí hay salida? Ahí está. Ahí está. Mirad. El... Mi personaje. Tenemos que seguir para arriba. Y aquí... Mira, por un solo lado, ¿no? Si está cerrado, no hay para arriba, no hay para abajo. Y aquí salimos donde estábamos ahora. Y si seguimos recto... Está cerrado. Se me va a acabar la luz. O sea que el caso es que eso está... Ah, mira, ahí está. 18, 8, 1. Vale, venga. A ver. 18, 8, 1. Regresemos. A ver si es eso. Para el otro lado. A ver... 18, 8, 1. 18, 8, 1. Bueno, por lo menos no murió con esa información. Regresemos. 18, 8, 1. My brother. Así que habrá que subir. Creo yo que hay que subir. Sí. No me recuerdo dónde estaba lo del password, pero creo que es aquí arriba. 18, 8, 1. Veamos. Sí, debe ser esta. Slip quarter. No, creo que no es esta. A ver. Sí, correcto. Vale. Interactual. Bueno. Vamos a ver. Vale. Interactual. Vamos a ver. que podemos... Aquí pasamos con la maquinita esta, ¿no? Salio por aquí. Y... ¿Y para qué entre yo? ¿Para qué sirve entrar? Si esto no tiene salida. ¿Ah? Llegamos aquí. Sleep. Quorum. Vale. ¿Pero por qué? ¿Qué hacemos aquí? ¿Qué hacemos aquí? Interactual. Vale. ¿Algo más? 18, 8, 1. ¿Qué es la clave de aquí? Me imagino. Creo que no había otro sitio para poner una clave. Eh... De allí creo que vengo. Vamos a subir, a ver. Ah, aquí. ¿Será este? ¿Hable? Ah, es este, creo. A ver. Open Monorail Offline A medida que necesito Offline Manual mantenimiento Ah, ya lo abrieron esto, vale O sea, estos son los bichos que Para solventar la crisis De la humanidad Es eso Vale, vamos a ver si lo podemos resolver El problema del monorail, ¿puedo entrar aquí? No Ajá Veamos What? Helium impactado Ups, sella la puerta ahora Ups, qué desgraciados, ¿eh? Qué desgraciados Bueno, creo que tú tienes que pasar por aquí Lo que estoy tratando de entender A ver Bienvenido rojos esa era una especie de password, dos azules, un rojo y un amarillo ahora hay algo apuntado por algún sitio, porque están ahí tirando esto hacia lo loco y esto espera, debe haber una solución por aquí el 1 hace 1, 2, 3 el 1 hace 1, 2, 3 voy a tratar de poner todos en azul a ver, a ver si es así el 1 hace 1, 2, 3 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 listo ya? o todavía no? a ver ya todos en azul? o todavía no? si? creo que si, creo que si no hay oxígeno ok, eso está presionado, hay que ir para el otro oh, el teléfono otra vez a ver y aquí? sí, el dedo, dijeron y... muévete y ahora? tendré que subir? a ver a ver uh y esto? escanea bueno, hay trafic between vale, y como los reparo? como los reparo? como los reparo? como los reparo? como los reparo los cables? a ver será que tienen que estar en amarillo? a ver espera, espera, espera como no tengo oxígeno me provoca entrar cerrar y mandar otra vez al robot? no me quiero morir vale vamos a volver a mandar al robot no puedo hacer más nada ah, se quedó así se quedó este así y esto? qué raro bueno, tendremos que salir vamos a salir sin miedo habrá algo por aquí para llevarme? una herramienta o algo? una herramienta? nada nada bueno, pues vámonos así otra vez nos quitan el oxígeno vamos investiguemos investiguemos aquí no pasé así que aquí puede ser que haya algo no lo sabemos aquí nada y nada 2 minutos 40 bueno, lo bueno es que podría entrar se me quedó sin oxígeno y por aquí no veo nada no lo puedo coger no es que me pueda agachar ni nada qué raro qué raro habrá alguna caja que hay que dispararle a ver más que la maquinita esta se tiene que meter por otro lado se ve que está roto eso tiene luces azules hay una vista por favor bueno, aquí no llegué puede ser que aquí hay algo sí sí ah, esto es oxígeno pero no me hacía falta el oxígeno a ver, aquí arriba qué raro este es muy raro no sé qué tengo que hacer no sé qué tengo que hacer puedo saltar aquí o no? no o sea, aquí afuera quizá no haya que hacer más nada bueno, se me va a acabar el oxígeno bueno, se me va a acabar el oxígeno y aquí no hay que hacer más nada la luz de momento la apagamos y vamos a entrar, a ver pero aquí en el suelo no hay nada, no? bueno, vamos a escuchar esto, a ver si es que dijeron otra cosa ah, lo mismo lo mismo lo mismo lo mismo es que me lo quita, no? vale que dice esto? use the monorail to live Copenicus Albus 1 ya, pero no puede no sale el monorail, no? a ver, o si sale ah, ya está listo no creo ven ponte allí, a ver si ah, no, este no es es del otro lado vale a ver si ah, sí parece que sí era la solución es que no leo como buen informático no leo uy, qué chulo está esto pero ya tenemos casi una hora o una hora ajá, dejando vale, hemos pasado ya la parte 1 este era el capítulo 1 verdad? creo que decía algo del capítulo 1 cuando iniciamos ey, qué bello esto loading, bueno está súper guapo el juego de verdad que pero bueno, si está grabando hasta ahora que me imagino que sí pues lo dejaríamos hasta aquí este episodio nuevo de por fin a la luna vale, señores, mientras esta cinemática yo lo voy a dejar así que nos vemos en un próximo gameplay dale like comentalo, compártelo suscríbete si no estás bueno, como dije espero que te haya gustado yo lo voy a dejar porque ya es tarde, una hora no no oh, no qué ha pasado muerto bueno, vamos con amor riel me estaba despidiendo en el gameplay cuando vi que pasó esto así que no así que vamos a continuar en esta parte y ver hasta donde llegamos y después ya paramos entonces en teoría aquí hay que darle la A porque si no se estrella ah vale, y aquí habrá que darle a la D a ver a ver bueno, super rápido uh se ha vuelto loco vamos a morir o qué jefe, interactúa ¿qué es eso? sujétate que te vas a caer frena, frena, frena pero esto lo está haciendo el solo ah oh no creo que es muerto loading es que no vi ninguna alerta que haya que presionar quizás hay que presionar algo y frenar, ¿no? pues sí hay que presionar algo y frenar vamos a ver entonces aquí es A a la izquierda aquí viene la D a la izquierda a la izquierda ok y ahora aquí es lo que no sé porque no leí nada la F la F y aquí dale 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 la F y ahora o será que no le di cuando tenía que dar uh bueno bueno, nuevo intento no sé si es que no le he dado la F a tiempo y tiene que ser súper rápido aquí es la A es rápido o sea, hay tres teclas la A que yo sepa que he visto, ¿no? la D ahora viene la D es para irte a la derecha si no te estrellas si no te estrellas que abro la F vale, ahora parece que le di con tiempo a ver dale dale, frena frena vale vale, parece que ahora sí frena uh, después de varios intentos buena señor uh, mira como sale morro chingo claro, está exhausto tanto otra vez el oxígeno vale 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 por dios y esto es para oxígeno, ¿no? pero quisiera coger el oxígeno ahora que ahora es que tenga oxígeno está vacío no, tiene oxígeno perfecto y ahora tal objetivo power the airlock to reach the control center airlock tenemos que darle power al airlock vale como le damos power ¿cómo te vamos a dar power? power, dímelo ah ese disparar aquí vale bueno, tiene símbolo de electricidad así que a ver y aquí una escalera vale veamos vamos a ver otro vamos que me estoy quedando sin oxígeno y ahí es donde está ok pero donde hay que ponerlo ese habrá que cogerlo cierto tírate no tengas miedo no tengas miedo cogemos esto vale, ¿y dónde lo llevamos? ¿y dónde lo llevamos? drop 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 a ver esto es oxígeno porque aquí dice oxígeno o por otra cosa vale, ¿y cómo abrimos aquí? o es este que hay que coger a ver vamos a ver si necesito uno para que me abra esta puerta, no lo sé así vale vale, vale, vale ¿y esto dónde se pone? ¿y esto dónde se pone? oh no oh no oh no casi me mata ¿y dónde va esto? aquí hay más oxígeno bueno, señal 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 de que podemos morir y ¿qué es lo que dice? espera espera vamos a coger oxígeno ok vamos a leer rápido no me deja leer no me deja leer esto lo puedo poner aquí o algo es que no sé dónde va no sé dónde va ¿habrá que pasar por aquí? ¿cómo paso por aquí? ¿cómo paso por aquí sin morir? aunque es buena pregunta ya que es muy buena pregunta y ¿cómo puedo hacer? vale creo que hay que creo que voy a morir porque creo que hay que dejar pasar el bot por este por este redondito a ver por aquí a ver si es cierto no no puedo pasa no puedo aquí no dice pasar por ahí a ver ¿cómo paso por ahí otra vez? aquí claro pues si quito esto ya no puedo pasar voy a morir señores vamos a morir otra vez pero bueno toca moriremos wow oh pues si he muerto vale me interesa saber cómo puedo pasar por allí se me ha ocurrido una idea y no sé si tendrá resultados vamos a ver mira que nada abrimos esto que es del oxígeno por si acaso ya la emergencia se me presenta puedo venirme para acá aquí no puedo pasar aquí sí que puedo pasar pero cortando yo creo que aquí perdí mucho tiempo vale venga ya sabemos que hay que subir subimos y estoy un poco cansado con sueño y quiero dejarlo un poco de juego ok venga que me falta que me falta que me falta ese ya vale venga este tiene algo sí oxígeno vale venga vamos ok entonces interactúa más oxígeno interactúa oxígeno o sea lo que tengo es mucho oxígeno interactúa espera aquí hay más oxígeno eso tiene mala pinta ya yo lo dije y este es para quitar este de aquí vale yo puedo quitar este pero ya no puedo salir ves no puedo salir entonces metemos este otra vez aquí vale cojo este ahora sí puedo salir pero puedo morir no no puedo salir ah porque si está ah o sea que este está descargado ya lo ves que tiene lucecitas rojas tiene lucecitas rojas o sea esto es para abrir el e-lock ok ok vamos a tomar uno de oxígeno vamos a ver si este puede hacer algo aquí sí a ver qué has hecho qué has hecho tío vamos a morir por tu culpa robot asqueroso por tu culpa moriremos ok 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 vamos a vamos a decirle al robot que abra o si el cierra lo puede abrir cierto pues parece que sí o sea que si yo cojo esto y lo saco ok entonces al revés a ver él llega le da aquí yo saco y me lo llevo y a ver si abre nada nada la única manera de abrirla es esta o espera o no no ese no no puedo perder el tiempo vale que sea rápido suelta lo que ok vamos a poner el otro y vamos a ver si se carga o algo vamos a ver si se carga venga a ver no no se carga qué raro no sé por qué me sirve este vale cambiamos esto otra vez es que hay que desconectar la electricidad vale quiero saber lo que hay que hacer lo desconectamos con el bot no puedo coger ese oxígeno estoy a punto de morir vale 20 ahora yo me paro aquí con el oxígeno 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 venga me voy a morir vale y ahora vamos a coger el bot vamos a decirle que entre que se tome aquí una foto y ya ahora puedo pasar y el bot que tome otra foto y el bot y ahora yo puedo presionar bueno no estaba difícil vale objetivos acceso al reino crater station status a the control center me gustaría guardar esto que les pasa no 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 que no no que no 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 Ok, y la misión, acceso al Reino Crater Station, está toda una de Control Center, Control Center, a ver, otro mensaje. Estamos aquí para evacuar a Copernica's Moon Hub. El tren se quedó en la estación, ¿no? ¿Cómo podemos obtener los trenes de nuevo? Estamos en un ruso. ¿Por qué estás aquí? ¿Has estado mirando a mí con esa cosa? ¿Estás mirando a los domes? A Huygens, todos... Colones, estamos aquí para tu seguridad. Oficiales de la Comunicación de la Comunicación. Oh no, ¿me han escuchado? ¿Cómo se conoce? No, no, nada más. ¿Estás mirando a la Comunicación? ¿Ahora no hay nada más allá? ¿En serio? No, solo un nudo. Quit the riddles, old man. ¿Cómo se puede llegar a Moon Hub ASAP? If the train's are out, you have to take the Beatles. They'll carry you across, if you're out of the crater at all, of course. The sands are rough out here. Broke a lot of beetle legs trying to cross those. But there's a path. Bueno, a ver, este es el tío este, vale, misión, vale, tenemos que irnos al reino de este, escaneamos, vamos a buscar la salida, a ver si conseguimos algo, puede estar super chulo, pero, intelectual, diagnósticalo, oye, creo que ya me falta solo esto, Unable to Connect the NPT Network, no he alineado, ah, hay que volver a alinear, o sea que hay que acceder con los rovers otra vez, rovers otra vez, bueno vamos a continuar, yo quería dejar el juego antes, no, de aquí venimos, de aquí venimos, hay que ir a la otra, de los bichos, no, o venimos de abajo, venimos de abajo, creo, no sé, ya me pierdo, me pierdo, me pierdo, me imagino que este es para salir fuera, aquí hay un bicho, aquí hay un bicho y puedo entrar, que hace, hay una máquina que lo lleva, ok, que lo baja, uy, que bueno este invento, es bueno, pero, si es pesado, aunque no haya gravedad en la luna, puede ocasionar problemas, con un imán, es imantado, ah, mira, bueno vamos a tratar de alinearlos, no he cogido oxígeno, por cierto, ese es rojo, así que vamos al azul, primero, no, pilot one, me imagino que es aquel, vamos a intentar alinearlo, que guapa luna, ah, si este es un cráter, mira, mira, perdón por el meneo de cámara, vale, vamos a tratar de alinear estos dos, y luego si paramos, porque estoy súper agotado, súper cansado, venga, ok, me imagino que es igual que el otro, subir, para alinearlo, ya pudieron haber cambiado esta parte, no, si es así, claro, solo que esta, mira, siempre le agregan algo nuevo, esta vez no funciona, y esto no debe funcionar tampoco, el escáner, o si, ah, esta del otro lado, ok, esta del otro lado, vamos, cada vez te lo pondrán más difícil, espero que sean solo dos, espero que sean solo estos dos, a ver, y salimos sin oxígeno, el mismo sitio, veis que sale el polvito este de, perdón, el aire caliente de la respiración, raro, porque tengo casco, vamos, vamos, corre, 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 que buenas texturas de la luna, me gusta mucho, vamos, climb, para arriba, bueno, se ve que tenemos, tenemos, uy, hecha humo eso, uy, uy, no, puedo morir, puedo morir, y morí, vaya, por Dios, he muerto, para siempre, o creo que ya me podía levantar, no lo sé, porque creo que pude mover la cámara, un poco raro, pero bueno, volvemos a intentarlo, otro intento, al otro lado, al otro lado, ok, abrame la puerta, vamos, vamos corriendo, ahí morí, claro, que tiene paciencia, no la tengo, algo que me falta a mí, en la vida real, es la paciencia, y en el juego, ¿qué más te puedo hacer? Bueno, este juego se está quedando largo, pero lo voy a dejar sin cortes, porque, es la historia, es la historia en la luna, y me imagino que grabó, fue cuando pasé el monorail, así que pasar todo esto otra vez, me da mucha pereza, vale, vamos a pasar, cogemos la escalera, cogemos la escalera, aquí vemos que está echando humo, y vamos, no, esperamos, paciencia, 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 oh no, levántate, levántate, venga, levántate, levántate, está en el suelo, ahí, sí, qué rabia, otra vez, bueno, nuevo intento, nuevo intento, hemos fallado, estoy, es que quizá también influye, que estoy cansado, que quiero dormir, porque, porque estoy cansado, vamos, porque he despertado temprano, mañana tengo que trabajar, y quiero pasar esto, por lo menos hasta que grabe, porque si no graba, es volver atrás, pero bueno, este va a ser el último intento que hago, creo yo, así que, ok, vamos a ver, vamos a pasar hasta aquí, vamos a pasar, oh no, 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 vale, vamos a pasar hasta aquí, voy a ir poco a poco, voy a ir muy poco a poco, porque creo que se están activando de dos en dos, por lo que creo entender, este se desactivó, sí, estoy muy mal, estoy muy mal, estoy muy mal, vamos a esperar con paciencia, que se activa el de arriba, a ver, se activa el de abajo, bueno, creo que podemos pasar eso, vamos a ver, vamos a ver, uff, mucho oxígeno, mucha vida, vamos a ver, vamos, hacia dónde habrá que cargar, no sé dónde habrá que cargar, a ver, es arriba o abajo, vamos, pero lo tenía bastante movido por otro lado, si es por aquí, ahí está, lo tenía bastante movido, ah, debe ser aquella, esta puede ser, ahora French, ah no, con esta le damos a esta, y luego le damos a la otra, puede ser, bueno, vamos a intentarlo, vamos a intentarlo, parece que sí, vale, y ahora esta, me imagino que, será más difícil que la anterior, está como rota, ¿no?, vamos, ah, tenemos un tiempo, uy, ya no es oxígeno nada más, algo me dice que no voy a poder el primer intento, pero volver a hacer todo esto, es una pesadez, lo juro, bueno, quizás porque estoy cansado, quizás porque estoy cansado, venga, venga, vamos Alex, no hay tiempo que perder, vamos, vamos, el tiempo está en mi contra, eh, vamos, abrió, sí, ahora a ver que nos depara, este, rompecabezas, está abierto, venga, vamos, corre, creo que ha temblado algo, va a ser la tierra, pero estamos en la luna, vamos, corre, 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 echamos humito, sí, 1,33, y vuelvo a decir que no se que me depara, oh, oh, menos mal que salte a tiempo, vamos, la electricidad, y allí, oh, venga, se está todo roto, puedo hacer un climbing aquí o no, mira, mira como sube, como una bailarina, lo mismo, un poquito de humito, bien, hasta aquí, y aquí, cuando pare, corremos, y saltamos, claro, otro, vamos, vamos, vale, 49 segundos, ojalá que pueda, la primera, porque de verdad que estoy exhausto, estoy muy cansado, corre, corre que podemos, 34, este tiene que ir para la derecha, estoy mirando para atrás otra vez, vamos, corre, 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 ahí está, Alex, ahí está, vale, creo que podemos, creo que sí, señores, creo que pude, si, oh, por dios, me gusta mucho el juego, pero se me hace largo, al no poder grabar, una luz en la oscuridad, es el logro que he descubierto, y a ver, diagnóstico, ahora le dará luz a quien, esto está roto, pero roto, roto, se cae, no me digas, no, sobra el rover, no, no, y ahora cómo me voy, y aparte estoy muerto, y ahora, bueno, parece que estoy, pero no tiene lo de la electricidad atrás, de la linternita, en el traje, creo que estoy muerto, ah no, estoy vivo, vamos, levántate, pero el rover, está, acabado, y ahora, 18 segundos, para morir, ah, corre, corre, me imagino que es por aquí, no puedo ver, no puedo ver para los lados, para allí, corre, 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 no sé si llego, no sé si llego, uh, 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 ah bueno, oxígeno, importante, bien, corre, 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 y ahora entra, uh, es lo malo de un planeta muerto, que no tiene oxígeno, intelectual, para que más intelectual, si no tiene botones, vamos, lift, pero por menos que hay oxígeno, falla un poco en la parte gráfica, se laguea mucho, no sé si es mi tarjeta, que puede ser, por el otro lado Alex, vale, otra vez, ahora que hay que hacer, perdón, activa monorail station, pago inside el control center, vale, no, no voy a ver, no hablo de vídeos, es aquí no, es lock, este se puede, no, el control center, pero este se puede hacer, el control center, a ver, diagnósticalo, vale, monorail tiene, tiene, tiene electricidad, oh, se fueron, la dejaron, el control center, la colonia, sin él, y las ni, como se pueden ser así, llamo, un buen trabajo, fíjate, lo que pensaban, como se pueden ser así? al reacción transmisión, un protocolo, en efecto, evacuación a todas las instalaciones, ¡sí, se saben que se evacuaron, se lo sabía, Oh, no. I know I'm alone. Tombo reactor capacity at 10%. Still going? Alex, we have to go. This is... This would make things right. We could fix this. We can fix this. So it was a good possibility. Okay. Just follow the tracks along the pillars. Of course. You'll make it to Tombo. You'll make it to Tombo. You'll make it to Tombo. No, no. It's gone. It's gone. I'm on my way, Sarah. I'll find you. You have to go. You can find me. You can find me. You can find me. me imagino que a buscarla, ojalá que lo grabe, porque... Pero los otros desgraciados se evacuaron, por lo que vi. Bueno, suena feo lo que se evacuaron. Ojalá que grabe, señores, de verdad. Hoy volver a repetir esto es una pesadilla. Puede ser muy bonito el juego. La primera vez está bien, repetí. La segunda, pero la tercera, y quinta, y novena. Por favor. Bueno, el sol, ¿puede ser eso? Ojalá se haya salvado Sara. Y si está viva, no creo, han pasado años. Bueno, esperemos que grabe. ¿Qué? ¡Ha terminado el juego! ¡Señores! Bueno, ha valido la pena jugarlo, de verdad. Pero creo que este era el primer capítulo. Creo que decía el capítulo 1. ¡Qué pasada! ¡Qué bello el juego! Me ha gustado. Pero al final me quedé con la duda. ¿Qué pasó con Sara? ¡Qué guapo todo, de verdad! ¡Qué guapo! Señor, ahora sí lo dejo. Ha sido un gameplay bastante largo. Bastante largo. Pero espero que os haya gustado. Dale like, comentarlo. Espero que lo hayáis disfrutado, completo como lo he disfrutado yo. Y si no, bueno, por partes como quieran. Pero es un juego para disfrutarlo completo. Una historia preciosa. Dale like como dije. suscríbete si no lo estás y nos vemos en un próximo vídeo. Besos, cuídate y chau.